Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Empieza Pigo Empieza Pigo 3 minutos, 4 por 4 Pobre, creo que esto lo pegamos ¡A la luna! ¡Oh! 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 Dice 3, 2, 1 ¡Tiempo! Mira, lo siento Carlos, tu me desesperas Yo te mato, no me importa tu quien seas ¿Saben cuál es el colmo de esta lavera? Tu primera vez en Puebla Y el primero lo pula Ese vato, de que me habla, no sabe rapear Sin colar, sin tomar el micro, sin palpitar Hay una diferencia entre rapear e improvisar Uno es de corazón Los dos lo hacen temporal Ok, preparar, ni siquiera quejó Vamos a decirle que este wey nunca ritmo En serio, no va a ser El vive si te quita Vamos a meterle pero un kilo de ese vito Ok, carnal, tranquilo, ¿por qué estás bailando? ¿Te impresionó mi forma? ¿O ya te estás cargando? ¿O estás femenino? ¿No estás improvisando? ¿O mi presencia en verdad? ¿Ello te está espantando? Oye no, mira sabes wey que yo nunca me quejo Me cago, con un rival bien pendejo La diferencia, yo quiero al espejo Es conejo en blanco y tengo en blanco este conejo Tranquilo vato, tranquilo, tú toma el micro Respira, siente, levanta el aroma rico Ni que puedes rapear, tú te simplifico Es una forma que transforma, transformo todos los hip hop Mira que te callas wey que el vive si te parte De cobartes es el arte wey que yo tengo el cobarte Neta que te mato, te mandaré la lona Te voy a ayudar en las patatas, pero descalarte Tranquilo vato, a mí me gusta Pueblita Su casa, su pavimento, sus mujercitas Cómo rapean, cómo me ven, cómo me miran Y de los flacos buenos que sirve pa' carne de ese grita Y no me habla, habla, que se me vuelva a trabar Como sea le gusta Puebla, se la voy a dar Porque lo mando a la metrópolis Y en su culo meto la rueda de aquel loco arriba Váyanse a festejar, yo no conozco de eso Pero algo te voy a hablar, tú estabas en la marcha Gay, maldito homosexual A ver, cállate carnal, te pides si te pidas Aquí tienes respeto, aquí no se discrimina Y si es posible, te voy a gritar Mejor de un mergazo que yo te voy a bajar Tiene razón el canal, aquí nadie se discrimina Por eso este pendejo lo subí aquí a la talima O sea que no tienes decencia Tú me pones la bola, yo el ángel de la independencia Mola, toma, hago cara mola Digo hola, mira cabrón, que se moja con mis bolas Es lo mejor cabrón, él me da piedra Vino desde lejos para no quedar mis dedos Oye cabrón, te lo juro que este vato ya se apagó No tengo no mi formalización con todo este vio El vato no como media hora en puto azul Y la banda casi dormida a todos aburrió Y la banda se abandó, en serio, ¿quién diría? Si me dio eleto, todas las manos arriba En serio, mira, ¿sabes? Y habla de una cosa Él no tiene bolas, por eso está celosa Si te correla, o sea que esto te crea es un delante Abranda, le aplauden, eso es un falsante A huevo que le aplaudan, este güey es un falsante Tenía las manos arriba porque la abuela daba el traficante No, 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 que te pase este pendejo No hay pedo, pero no hay flow, es aquel que da lejos De como beber, para que lo vean Expanda la oreja, pero no espanda en su idea Me lo ha repetido muchas veces Me lo ha repetido muchas veces Pero como me habla ese güey no tiene creatividad Si por su pelo podría decir que él es David Vincenzo ¡Adiós! Enfrente de los jueces, enfrente de los jueces Pide Pueblo, avísalo, acuéntame Tres, dos, uno Replica Dos minutos Cuatro por cuatro Empieza Artefacto Vamos a brincar, vamos a brincar Vamos, 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 vamos Tres, dos, uno Manos arriba, manos arriba, hey Manos arriba, manos arriba, vamos arriba, hey Dice Tres, dos Tres, uno Tiempo Oye, Rambelito, te lo juro que te pego No puede competir conmigo Yo te lo pego Que muy fuerte la venta femenina Que tiene esa misa quita No puede competir conmigo No lo quemo Tres, hermano, si sabemos que siempre lo quemo No puede competir conmigo No lo quemo Siempre el pinche blanco se baja el moreno Tengo el estilo que llega, te pega Lo siento, cabrón, cuando el pibe te prenda De esa forma neta que tiró la crema Así hace caso, curo lo rebaso Me saca metralleta y yo le saco un bazookazo Oye, padre Tres, uno de los que tengo el estilo que siempre completa Saben que no saben cómo rapear por eso le muestro la receta No sabe utilizar el fin de ese pendejo en los sacos del planeta Que sirve para caminar o te mando yo tus muletas Ok, mira, ¿sabes qué, güey? El pibe es tu milla Pasen las muletas y ya le quito muletillas De esa forma, güey, mi freestyle es el que brilla Veniste para que un poblado venga en tu guilla Oye, abajo te lo juro que tengo nivel Que no sé que puedo competir en quien me rapee Estamos haciendo una cura que no puede ni beber De esta mano, si sabemos que tengo la fe Este pendejito dice que ya le gané De esta mano, te lo juro que yo lo crucifiqué Ponen pretextos porque el güey no trae nivel No traigo nivel, güey, que pongo los vínculos ¿Le entendieron algo o le pongo subtítulos? Que no te bendigo, pa' si tengo el micro Quiero replicarme en cómo me divierto contigo Te juro que tengo el estilo que siempre es el reflejo Saben que no pueden competir con el juegreso Tengo reflejo, póngale subtítulos El güey usa pretextos Pero este DVD no tiene para ver pendejos ¿Alguien la entendió? ¿Alguien la entendió? Yo quiero mano arriba que mi showcito prendió Güey, porque voy así, güey Hoy venimos dos, pero yo con esta voz Entonces aquí voy a partir Oye, bato, no sé cómo te coloque Yo siempre te mando su desastre Voy a tener que matarte Aniquilarte también aquí, futilarte Dame la mano, mi hermano La peas muy bien, la peas muy madre Mierda, déjame la lavo porque el güey muere hasta grande Ven el pendejo, se acaba de trabar Y todo el idiota no me quiere saludar En serio una pregunta, me van a contestar Con esa falta de respeto, quiere que vaya a pasar Dice 3, 2, 1 Por mi parte tu localía, por mi que se vaya a chicar a su padre Te juego, bato, te juro, que el chido es un desastre Ustedes nacen aquí, no soy maña para abellazarte Les doy mano a huevo, bien chido, tú te aferraste Qué chido, ya me aferré, este se rehúsa Ahora el punto sí ya me viene a poner excusas El pide ya te queda, letra que te monta No me vas a ganar con tu público en contra Sí, a huevo, ya estás feliz, ya estás contento Ya te aplaudieron, ya te ganaste el evento Ay perdóname por favor, es que no tengo talentos Como me gana rapeando, yo les expongo pretextos Ahora que ella va a decir, van a ver, soy gráfico Lo que fui verguero empezó rimando bien rápido Porque si no, así no, no tiene dinero Te como con un t-rex en mi parque jurásico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!